La política que estamos anunciando hoy es una política flexible, no se trata de un congelamiento, sino que es una política a través del compromiso de los diferentes actores, trata de dar previsibilidad, certeza y transparencia a la formación de precios clave de la economía argentina que tienen que ver en esta instancia con una canasta muy representativa del consumo masivo de los argentinos y de esta forma lo que se pretende es dar señales concretas en materia de expectativas de variación de precios y también señales claras sobre, como decía el jefe de gabinete, el poder adquisitivo de los salarios en la Argentina. La política de precios no consiste en definir una canasta, unos precios y seguir la evolución de ese mundo de artículos de ese producto, sino que tiene una visión amplia respecto a la formación de precios de toda la economía y de todas las cadenas de valor. Esta canasta de referencia sí tiene un rol fundamental porque nos va a permitir a través del compromiso voluntario de los sectores proveedores de los principales bienes de consumo masivo y los supermercados que este compromiso se formaliza y se explicita a través de un convenio que cada empresa proveedora que forma parte del acuerdo y cada supermercado va a realizar con el gobierno nacional, por lo tanto las reglas van a estar claras, van a ser transparentes y por lo tanto los compromisos, las obligaciones también van a ser claros y transparentes. De esta forma, con esta canasta y con este compromiso voluntario a lo que vamos a apuntar y priorizar es a contar con precios conocidos y accesibles para todos los consumidores argentinos y además asegurar las condiciones de abastecimiento de estos productos. Los actores participantes de esta primera etapa del esquema de administración de precios son 10 cadenas de supermercado de alcance nacional y 65 empresas proveedoras. Estamos tomando como punto de referencia la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, pero ya hemos realizado gran parte del trabajo para poder avanzar hacia el interior del país con esta política. También, obviamente, vamos a priorizar, teniendo en cuenta que estamos en un periodo de vacaciones, aquellos centros turísticos donde se concentra gran parte de la población. La canasta de referencia que estamos presentando hoy y que vamos a anunciar y que ya va a estar disponible todos los productos y todos los precios para todos los argentinos a partir del día de hoy, va a hacerse efectiva porque tenemos que terminar de ultimar algunos detalles de implementación el lunes 6 de enero. Los productos que forman la canasta y que va a estar disponible a partir de este momento para todos los argentinos, van a ser conocidos, pero además van a tener un precio único en todas las cadenas de supermercado. Esto me parece que amerita ser destacado especialmente porque uno de los problemas principales al momento de tomar decisiones de consumo en la actualidad, a partir de los relevamientos que estuvimos realizando recientemente en supermercados y en diferentes puntos de venta, es que existe una dispersión muy grande de precios, hemos detectado, denunciado públicamente una serie de maniobras por parte de algunas empresas, por parte de algunos actores de incrementos injustificados de precios recientemente que no vamos a validar y no validamos al momento de fijar los precios. Si uno mira en promedio cómo está formada la estructura de precios al interior de la canasta que estamos presentando, refleja una caída del 7% en los precios en relación a los últimos relevamientos que uno puede realizar en supermercados que forman parte del acuerdo. Entonces, esto justamente tiene que ver con esta decisión de no validar, no justificar aumentos que no se corresponden con costos y que por lo tanto en los precios que están acordados se ven retrotraídos.